Bueno, el Ministerio de Salud está redoblando los esfuerzos, vemos que la infección se está propagando por Europa, ya sea en Italia, España, que tiene un número importante de casos confirmados. Igualmente recibimos la noticia el día de ayer de que Brasil también reportó el primer caso en Latinoamérica de coronavirus y eso nos hace a nosotros reforzar nuestros esfuerzos, mantener la vigilancia y estar mucho más atentos de lo que habíamos iniciado en el proceso a principio de mes. Doctora, así como se está haciendo en este puerto, como se hace en el aeropuerto, ¿las fronteras están protegidas? Se están haciendo los mismos procedimientos en todos los puntos de entrada, en la parte marítima, en la parte aérea y por supuesto en fronteras terrestres. Tenemos personal que está apostado en los principales puntos de entrada para garantizar y hacer la detección oportuna de probables casos.